Pese a la problemática que enfrentan los apicultores de la región lagunera por la pérdida de abejas, el Cuerpo de Bomberos de Torreón tiene la instrucción de eliminar los panales que se reportan dentro de la ciudad ante la falta de personal dentro del programa por parte de Zagarpa, al menos para tratar las abejas africanas. Por semana tenemos alrededor de, no sé, unos 60, 70. ¿De dónde los llevan? No, o sea, nosotros los eliminamos. José Luis Reyes Carrillo, investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Torreón, explicó que se ha determinado que por lo menos la mitad de los enjambres que aparecen en la ciudad son africanizados, lo que representa un riesgo para la salud pública dado que son muy agresivas.